¿A qué se dedican los hijos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué presumen viajes y viven en casas bonitas? Les vamos a explicar con peras y manzanas. El presidente de México tiene tres hijos, producto del matrimonio con Rocío Beltrán, quien desgraciadamente falleció en el 2003. José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. Esos son los tres hijos. Luego, con su segunda esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, tuvo a Jesús Ernesto. Al adolescente lo conocemos muy bien, principalmente porque la oposición se la ha pasado confundiéndolo con gente en antros y en aviones. Pero vamos a hablar de los otros tres. José Ramón, Andrés y Gonzalo son dueños de la finca Rocío en Tabasco. Se encuentran en unos terrenos que fueron heredados por su madre. En esas tierras en Teapa se dedicaron a sembrar el cacao con el que elaboran los chocolates Rocío. Esos productos se venden en la Ciudad de México, en un local que se encuentra justo detrás de la catedral. La marca Rocío no solamente se dedica a llevar el cacao desde el árbol hasta la barra, lo cual, les explicamos, significa que ninguna empresa externa tiene injerencia en la elaboración de este producto. Además, producen un refresco y una cerveza artesanal que está hecha de cebada, cacao y tiene 5.5% de alcohol. Ese fue el segundo negocio que emprendieron entre los tres hermanos. Actualmente, ninguno de ellos está metido en la política, aunque antes de que su papá fuera presidente del país, todos trabajaban en algo dentro del gobierno. José Ramón fue coordinador de Morena en el Estado de México, mientras que Andrés Manuel fue el encargado del mismo partido, pero en la Ciudad de México. Él, por cierto, anduvo con una modelo venezolana hasta el 2020. De hecho, ella le ayudaba promocionando los chocolates en sus redes sociales.